Tauro GX4 Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolicion a la gran familia de Campo Demolicion y aquí les puedo traer la Tauro GX4 que ustedes muchos la han pedido en el canal y gracias a mi hermano Machin les pudimos traer esta pistola que es la G4 de la Tauro con una capacidad en sus cargadores de 11 proyectiles más uno arriba, estamos hablando de 12 y quien mejor que él para que hable de esta pistola tengan seguro que esta pistola la GX4 como la pueden ver es el terror de la Zig Zag P365 ¿Cómo es eso? no, no, si lo voy a botar de aquí ¿de qué tú estás hablando? ¿de qué terror? ¿de qué? ¿cómo? ¿cómo así así? esta pistola es mejor ¿este es mejor? ¿mejor que la Chihuahua? ¿que la Chihuahua? de Chihuahua, men y para saber qué precio tiene esta pistola esta pistola costó dos cuarenta y algo, cincuenta y algo un poquito más quizás con los Tarser no lo recuerdo bien y eso es una excelencia Tauro una pistola que tiene muy mala fama pero es buenísima muy mala fama sí, porque hace tiempo la Tauro tuvo problemas como tuvo todas las pistolas pero esta la fabricaron para competencia de Zig Zag P365 wow, pero entonces el precio está bueno de esta pistola sí, barata una pistola barata accesible a todos los bolsillos pero no siempre lo caro es bueno esto es excelente pero esta pistola no es la que le cortó dos vueltas a Miami bueno entonces ya subió de precio ya estamos hablando de cuatrocientos y tanto, ¿verdad? bueno el problema es que cuando tú compras aquí tengo Demolition Man no olviden buscar su canal y suscríbanse a él muy buen punto me están cayendo en pandilla no, es que yo no me acordaba de eso ¿qué pasa? cuando nosotros fuimos al show no te justifique cuando fuimos al show él se compró el sábado esta pistola pero no se la dieron porque la compró tarde estaba desde temprano en la mañana y a última hora fue que se decidió a comprarse la pistola y no la pudo recibir el sábado y tuvo que ir el domingo que es lo que se refiere mi hermano que tuvo que ir el domingo a recogerla quiere decir que esta pistola con dos viajes a Miami ya anda con arriba los quinientos pesos porque es gasolina es gasolina y comida déjame hacer cambios para mostrársela ahí yo lo que te voy a decir una cosa cuando yo la fui a comprar yo la veía más grande pero creo que se achicó se achicó si son más chiquitas si no se bueno sigue teniendo buen pero está buena dispara bien ahora cuando usted la disparen verán que precisa es esa pistola yo se la voy a demolition para la disparen miren es un insulto pero yo lo respeto yo lo respeto porque es su pistola y no es menos cierto que más o menos si no se ha hecho un agarre tú sabes está ahí pero a él le va bien le vino bien a su bolsillo y es una excelente pistola la Tauro yo no puedo hablar más de la Tauro porque falta una yo tengo tres hay personas que discrepan de eso pero la Tauro cada vez sigue haciendo sus pistolas mejores cada vez mejores ok una pistola de aguja lanzada con un reset excelente ok quiere decir que tremendo gatillo tiene la pistolita esta ok wow impresionante tiene las aceleraciones adelante tiene las aceleraciones atrás como todos saben hay aguja lanzada tiene el guión no es lumínico vaya no es de pero se ve muy bien ok se cambia el guión no empieces a gastarte dinero no te pregunto pero se puede cambiar pero tiene un agarre muy bueno y un gatillo excelente ok quiero decir que por doscientos y pico dólares olvidémonos de de las aranas de las vueltas y todo del viaje del viaje echarte no olviden Demolition Man también nos pasó con el 22 bueno ajá cuando fuimos a buscar el 22 nosotros tuvimos que ir el domingo también porque la compramos muy tarde también y tuvimos que regresar ya GX4 sí pero el 22 valía la pena que algo ya en algún momento verán ese reflexito en con Demolition Man e incluso si me permite lo podremos traer al canal yo le diría que sería bueno ese cuando llegue a los 100 mil o a los 50 mil que pueda sacar ese rifle porque les va a gustar ok a quien va a disparar con ella tú vas a disparar con ella hay algo que a mí me gusta de las Tauron cosa que muchas personas no lo ven bien esto que está aquí es un memory pad memory pad quiere decir un pad de memoria para que para que tú te indica que tú pongas tu dedito aquí y de la otra mano el soporte pongas tu dedo aquí y como es un poquito áspero para que tengas un buen agarre y un buen control de tu arma de fuego a mí me encanta eso de que la Tauron le haya puesto los memory pad ¿qué es Cuyo? ¿qué vas a comentar? el problema vamos a ver mira esto no tiene problema esa pistola o la marca Tauron tiene garantía de por vida quiere decir que si una compañía te está dando una garantía de por vida es porque su arma es buena y se está produciendo en los Estados Unidos hay armas que no tienen garantía y se rompieron y ¿qué va a pasar? correcto ¿esta la arregla o la cambia? si la Tauron lo hace entonces tienes una pistola de por vida le estamos probando ya tiramos dos peines vamos a tirar dos más oigo como que tiramos cuatro o ocho así que nada ¿quién mejor que el de Mollition Man para que la pruebe? vamos así que venimos para atrás especialista en tiro de Mollition Man por algo de Mollition Man porque para eso soy bueno para disparar es como dice yo para hablar no soy muy bueno pero para tirar el tiro y romper cosas sí que es bueno así que venimos para atrás vamos a cargar y venimos para atrás a ver si no se rompe la pistola estamos en campo de Mollition con Demolition Man vamos a probar la Tauron la G4 vamos a ver que tal se dispara vamos ahí y vamos a ver vamos a ver vamos a ver se siente porque la G4 la GX4 de la Tauron así que nada gracias que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos cuando en el próximo y de listos para arriba y de listos para arriba y de listos para arriba